Tu forma de mirar, tu forma de besar, esos momentos que quisiera volver a pasar No te olvido, nena yo aquí sigo Ese dulce amor, esa confusión, es lo que acelera mas y mas mi corazón No te olvido, mami yo aquí sigo Me encanta que en la noche nos hablamos, a gusto platicamos Pasa el tiempo como el viento y sin embargo lo pasamos Imagino tu cara y tu sonrisa, mas bonita que la Mona Lisa Quiero ver tu foto en mi repisa y verte cada vez que me despierte al amanecer Y cada vez que me duerma al anochecer, porque no es lo mismo acostarme sin haberse despedido Sin duda un deseo que hubiera yo pedido Pasa el tiempo y yo espero por si regresa El cazador se convirtió ahora en fresa Como la onda de una ola que se mueve como el viento Yo estoy seguro que soy único y no miento Pasan las horas y minutos, sentimientos ahogados en luto Se me olvida cuando comino el party y la bebida Después me llega la resaca, me pongo a pensar lo que pasamos y me mata Soy el que trata de recuperarte y ese mal de orgullo yo sacarte Si solo contestaras, si solo como yo a ti me desearas Si solo como yo a ti me extrañaras Llevo un par de días pensando en porquerías, pensando en todito lo que decías Tu forma de mirar, tu forma de besar, esos momentos que quisiera volver a pasar No te olvido, nena yo aquí sigo Ese dulce amor, esa confusión, esto que acelera más y más mi corazón No te olvido, mami yo aquí sigo Dime si tu quieres continuar, que a tu lado quiero estar Pasan las horas y no te puedo olvidar En mi mente siempre estas presente, contigo te lo juro todo ha sido diferente Dame un beso que no tenga fin hasta mañana, me encanta platicar contigo hasta la madrugada Ya empezamos nuestra historia en un cuento, tu eres la princesa por la que pierdo el aliento Misha, adicto a tu piel, por ti yo escucho Luis Miguel Mirando al techo y recortando lo que hicimos ayer Te imagino en un jardín de flores, reconozco tu fragancia entre tantos olores No quiero ni pensar que pueda pasar, si a mi lado tu llegaras a faltar Yo te dedico mi discos y mi carrera, yo paso a tu lado una década entera Dime mami que puedo hacer, pasan las horas no me puedo contener Aunque lo quiera no lo puedo hacer Este sentimiento que llevo dentro, me pongo a pensar mientras me pega el viento Como quisiera que esto pasara más lento Tenerte en mi cama y decir lo que siento Llevarte a las estrellas, disfrutar de ese momento Ey Para Boys La Union Records Johnny Alex Escalón por escalón Vamos subiendo Now Salón por escalón Ay Escalón por escalón Escalón por escalón Gracias.